Y tú me estás volviendo, con la garita, conmigo a poco, conmigo a poco. A un caire no está en los ojos, que yo me estoy volviendo. A un caire no está en los ojos, que yo me estoy volviendo. A un caire no está en los ojos, que yo me estoy volviendo. A un caire no está en los ojos, que yo me estoy volviendo. No está en los ojos, que yo me estoy volviendo. No está en los ojos, que yo me estoy volviendo. No está en los ojos, que yo me estoy volviendo. No está en los ojos, que yo me estoy volviendo. No está en los ojos, que yo me estoy volviendo. No está en los ojos, que yo me estoy volviendo.